Imagina un proyecto que combine campos tan emocionantes como la criptografía, los NFTs y los deportes. Sería muy interesante, ¿verdad? Pues bien, justo eso es lo que hace Chilis, tema del que hablaremos en este video. Cubriremos su ecosistema, pero además hablaremos de su token, así como de los así llamados FENTOKENS de los diferentes equipos deportivos que pueden ser adquiridos dentro de su plataforma. Si eres nuevo en el canal, este es el momento perfecto para suscribirte y así no perderte ninguno de nuestros videos sobre inversión en bolsa, finanzas y criptomonedas. No tienes nada que perder y sí mucho por aprender. Sin más preámbulo, entremos en materia. Chilis es el principal proveedor a nivel mundial de tecnología blockchain para deportes y entretenimiento. Su objetivo es combinar el mundo cripto con el de los deportes y tokenizar así el entretenimiento por medio de una plataforma de participación para los hinchas de los diferentes equipos deportivos. ¿Pero qué sentido tiene hacer esto? La respuesta es simple. Hasta ahora los hinchas han sido tratados como consumidores más o menos pasivos que pueden ver jugar a su equipo, comprar camisetas y otros artículos. Pero al final de cuentas ninguno de los hinchas tiene una influencia activa sobre lo que ocurre dentro de las asociaciones deportivas. Chilis busca ofrecer a los aficionados más posibilidades de interactuar con sus equipos. Por ejemplo, por medio de votaciones. Y si bien los equipos determinan el tipo de decisiones en las que los hinchas pueden o no influir, esta es una excelente oportunidad para permitir que los aficionados puedan tomar un rol mucho más activo. Además desde luego es una excelente forma de aumentar los ingresos de los equipos deportivos, abriendo nuevas formas de monetizar a los aficionados. Ambas partes salen ganando. Los equipos pueden gamificar las interacciones con sus hinchas por medio de tokenes. Y los aficionados tienen nuevas formas de apoyar a sus equipos, pero también de tomar parte en las decisiones internas. Todo esto suena un poco abstracto, pero no te preocupes, veremos varios ejemplos más adelante. Hablemos primero del ecosistema de Chilis. Para entenderlo debemos entender primero sus dos plataformas principales. Por una parte tenemos la aplicación socios.com. Se trata de una app que puedes descargar a tu teléfono móvil. Por otra parte tenemos el exchange de monedas de Chilis. Hablemos primero de la aplicación socios.com. Gracias a esta aplicación los hinchas pueden participar en la toma de decisiones dentro de sus equipos favoritos. Todo ello es posible gracias a tokens que usan la tecnología blockchain para administrar de forma segura el derecho a voto por medio de contratos inteligentes. Por ejemplo supongamos que tu equipo favorito es el Barcelona. En la aplicación podrás comprar fan tokens del Barcelona que te darán derecho a votar en decisiones del club. Cada equipo tiene su propio token. Estos tokens también funcionan como una especie de puntos de fidelidad ya que garantizan descuentos sobre ciertos productos. Sin embargo socios planean llevar esta idea al extremo y tal vez en un futuro no muy distante también sea posible ganar experiencias únicas como acceso exclusivo al banquillo durante ciertos partidos o la posibilidad de conseguir artículos únicos como camisetas autografiadas. Yo mismo he instalado la aplicación para probarla por mi propia cuenta. Por el momento no hay muchas funciones activas. Sin embargo debemos tener en cuenta que la aplicación aún está en construcción y que la pandemia por su parte también ha hecho que muchos planes deban ser aplazados. Vayamos a mi teléfono móvil para que pueda mostrarte con más detalle las diferentes funciones. En la parte superior tenemos la opción para adquirir el token principal llamado CHZ. Este token actúa como intermediario en la aplicación y es necesario para poder adquirir los tokens de tus equipos favoritos. Sin CHZ no podemos hacer prácticamente nada en la aplicación. Los medios de pago aceptados por el momento son MasterCari Visa y algunos servicios de pago como Skrill y Rapid. Una vez tengas CHZ tienes el combustible necesario para usar otras funciones. Por ejemplo la función de trading donde podemos comprar y vender tokens de equipos deportivos a cambio de CHZ. Al momento de hacer este video hay poco más de 20 tokens de equipos deportivos diferentes, mayoritariamente equipos de fútbol europeos, pero la oferta es ampliada continuamente. A modo de ejemplo compraré un token del Juventus, no porque sea mi equipo favorito, sino porque a mi novia le gusta Cristiano Ronaldo. Esta compra desde luego solo tiene fines didácticos y no es una recomendación. Si hay un campo en el que soy un completo ignorante es en el fútbol. La tercer pestaña será en el futuro una de las más importantes y es la función de votación que permitirá a los hinchas participar en la toma de decisiones como el diseño de camisetas, el nombre que se le asigne a ciertos estadios y posiblemente elegir las formaciones de los equipos en juegos específicos. Pero como puedes ver en la pantalla por ahora no hay votaciones importantes abiertas. Demos ahora un vistazo a los íconos inferiores. Por una parte tenemos la página de inicio donde puedes surfear entre las diferentes categorías de deportes disponibles, entre ellas fútbol, gaming, baloncesto y MMA. Además existe la categoría Locker Room que está diseñada para tener la oportunidad de adquirir tokens que aún no han sido lanzados al mercado. En la página de inicio también hay juegos y sorteos, si bien la aplicación aún no ha sido traducida enteramente al castellano. En la parte inferior además tendrás la opción de adquirir merchandising como camisetas con hasta un 20% de descuento, dependiendo de la cantidad de tokens que poseas de cada equipo. En la barra inferior tenemos acceso a nuestro monedero. El mío está prácticamente vacío, solo tengo un poco de CHZ y el token del Juventus que acabo de adquirir. Otra función interesante se esconde detrás del ícono Captura. Se trata de un juego de realidad aumentada semejante a Pokémon GO, solo que mucho más aburrido. En él puedes recolectar tokens en el mundo real usando tu cámara dentro de la aplicación. Si tienes suerte puedes recibir CHZ o tokens de equipos deportivos de forma gratuita. Yo en mi primer intento únicamente recibí tokens de socios que prácticamente no tienen valor alguno y que solo permiten participar en ciertas votaciones relacionadas a la aplicación de socios.com como tal. Pero tal vez tú tengas más suerte que yo. La sección noticias, como su nombre lo indica, es una sub página con noticias del mundo deportivo relacionadas al mundo cripto, a Chiliz y al ecosistema de tokens de socios. Y mira, al parecer han pagado a Cristiano Ronaldo con Crypto Tokens del Juventus. Vaya campaña publicitaria. Hay otras funciones en las que no entraré en detalle como la tarjeta Visa de socios o el explorador de bloques, pero puedes descubrirlas por tu propia cuenta. Como le he mencionado, la aplicación aún está en construcción y su foco claramente es el fútbol. Sin embargo, a largo plazo, el mismo modelo de negocio podría ser usado para literalmente cualquier tipo de deporte, desde Fórmula 1 hasta los Juegos Olímpicos. Claro, suponiendo que la aplicación tenga éxito y que sus planes de expansión se realicen. Hablemos ahora de la segunda plataforma dentro del ecosistema de Chiliz, su exchange de criptomonedas. La aplicación socios no es la única forma de adquirir tokens, ya que hay muchas personas que no se interesan para nada por los deportes, pero que posiblemente estén interesados en comprar y vender CHZ, así como los diferentes FAN Tokens. Los tokens son ofrecidos como pares de monedas. Es decir, que en la mayoría de los casos necesitarás CHZ para poder adquirir tokens de equipos determinados. Pero dado que Chiliz tiene una cooperación con Binance, también puedes adquirir muchos de los tokens allí. Sin embargo, los costos de comisión son un poco más bajos al operar directamente en la plataforma ofrecida por Chiliz. El ecosistema de Chiliz sería totalmente irrelevante sin equipos deportivos. Por suerte Chiliz tiene cooperaciones con grandes equipos de fútbol, tales como el Barcelona, el Juventus, el Paris Saint-Germain, el Atlético Madrid y el Milan. Y dichos equipos son bastante explícitos al hablar de sus proyectos conjuntos con Chiliz. Solo basta darse una pasada por Twitter para ver cómo promueven la plataforma entre sus millones de seguidores. Bien, hasta el momento solo hemos hablado del ecosistema de Chiliz. Pero, ¿qué hay de los tokens? Los FAN Tokens son usados como forma de recaudación de fondos. Dentro de ese ecosistema, a las ofertas iniciales de moneda, no se les conoce como ICOs, sino como FTOs, que es la sigla de FAN Token Offering. Cada equipo acuerda junto a la plataforma un precio fijo y una cantidad limitada de tokens. Sin embargo, solo una parte bastante pequeña de esos tokens son puestos en circulación en el mercado, para que puedan ser adquiridos así por los aficionados y demás interesados. Y a pesar de ser un mecanismo relativamente nuevo, ya se ha logrado recaudar enormes sumas de dinero. Por ejemplo, durante la FTO del Milan, se han recogido más de 6 millones de dólares en solo 30 minutos. Es decir que, por lo menos por ahora, hay una gran demanda de FAN Tokens en el mercado. Uno de los puntos negativos, sin embargo, es que la gran mayoría de tokens permanecen bajo el control de los equipos. Por ejemplo, de la oferta total de tokens del Juventus, que equivale a 20 millones de tokens, únicamente hay 1,3 millones en circulación. El resto de tokens son puestos en circulación según un calendario determinado que emite unos 2,5 millones de tokens por año. Lo que implica una enorme tasa de inflación. Y eso aplica para la gran mayoría de FAN Tokens. Y como en todo mercado, el precio de dichos tokens estará determinado por la demanda y la oferta. Así que la pregunta más importante que debemos hacernos es si la demanda por parte de los hinchas puede hacer frente a esa enorme tasa de inflación. Si bien la demanda inicial parece ser bastante grande, esto podría cambiar en el futuro. Así que ten mucho cuidado a la hora de comprar en estos momentos de euforia. La mayoría de tokens se encuentran por las nubes. ¿Y qué hay del token de Chilis? De CHZ. Recientemente ha habido también una enorme demanda por este token, lo que ha hecho que su precio se dispare. El token CHZ existe en dos variantes. Como token ERC20, es decir, como token dentro de la red Ethereum y como token BEP2 dentro de la cadena de Binance. Es importante saber qué tipo de token estás adquiriendo antes de retirarlos de un exchange. Por ejemplo, si quieres enviarlos a tu wallet o transferirlos a otra cuenta. Como ya lo he mencionado, los tokens CHZ se utilizan básicamente como combustible para el ecosistema Chilis y actúan como intermediarios para que los aficionados puedan adquirir tokens de cualquiera de los equipos asociados a Socios.com. Sin embargo, se espera que en el futuro sea posible usar CHZ para muchas más funciones. Por ejemplo, para adquirir entradas a eventos deportivos determinados. Aunque aún no es muy claro qué tipo de cooperaciones se llevarán a cabo. Chilis además tiene un sistema de quema de tokens. No entraremos en detalles en este video, pero lo importante que debes saber es que la quema de tokens no es algo nuevo, ya que muchos exchanges tienen quemas periódicas de tokens nativos, como por ejemplo Binance y su token BNB o Crypto.com y su token CRO. La quema de tokens, como podrás imaginarlo, consiste en eliminar tokens del mercado reduciendo así la oferta total, logrando así que los tokens existentes, por lo menos en teoría, suban en valor. Se asemeja un poco a la recompra de acciones que algunas compañías realizan en el mercado de valores. La quema de tokens en sí es algo bueno para las personas que ya poseen tokens. La primera quema de tokens de Chilis en el año 2021, según se ha anunciado en Twitter, equivaldría a la destrucción de unos 11 millones de tokens, con un valor aproximado de 5,5 millones de dólares. El último tema que abordaremos será el de los NFTs. Chilis ofrece la posibilidad a sus socios de crear tokens no fungibles. Si no sabes de qué estoy hablando, dale un vistazo a nuestro video sobre NFTs, donde he explicado con detalle qué son y cómo funcionan. Pero básicamente de lo que se trata es que Chilis pondrá a disposición su tecnología para que los diferentes equipos puedan ofrecer artículos digitales coleccionables totalmente únicos a sus hinchas. Además, gracias a la cooperación que Chilis ha anunciado con Chainlink, podrán acuñarse NFTs en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la plataforma será capaz de crear NFTs en respuesta a eventos deportivos importantes. Imagina por ejemplo que un jugador marca su gol número 100. La plataforma podría crear en tiempo real una edición limitada conmemorando ese evento, que podría subastarse entre los hinchas del equipo o que podría regalar por medio de sorteos a las personas que tengan un determinado número de tokens. Y la misma función podría ser usada durante campeonatos importantes. Algunos de los equipos más famosos ya han anunciado oficialmente su incursión en el mercado de NFTs, como puedes verlo en pantalla. Y en mi opinión el fútbol es uno de los mercados más prometedores para la oferta de NFTs. Los hinchas, después de todo, son seguidores fieles a sus equipos y están dispuestos a invertir cientos o incluso miles de euros para viajar a partidos importantes y comprar todo tipo de objetos coleccionables. Gamificar este tipo de experiencias por medio de tokens es una idea brillante. Además, dichos tokens podrían tener un valor por sí mismos al introducir otro tipo de beneficios. Imagina un token que te permita acceder a las zonas VIP del estadio un determinado número de veces por año o de conocer en persona a estrellas del fútbol. Las posibilidades son básicamente infinitas y el valor para los aficionados podría ser muy grande, lo que a su vez alimentaría aún más la demanda por tokens y ampliaría el efecto red de Chilis y de su aplicación Socios.com. Resumamos un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. El ecosistema Chilis ofrece la oportunidad de usar tokens de equipos deportivos para gamificar las experiencias deportivas. Los hinchas pueden participar en la toma de decisiones dentro de sus equipos por medio de votos, pero además pueden obtener descuentos, participar en sorteos únicos y coleccionar artículos digitales totalmente únicos. Todo el ecosistema es potenciado por el token CHZ, que actúa como intermediario para la adquisición de otros tokens. Por tanto, el éxito del token CHZ está totalmente ligado al de la plataforma Chilis. Si al ecosistema le va bien, el token sin duda seguirá siendo demandado y adquirirá más valor. Pero si a la plataforma le va mal, todos los usos de CHZ se verían afectados, lo que a su vez impactaría negativamente su precio. Hay muchos riesgos, pero también mucho potencial. Para nadie es un secreto que hay millones de aficionados al deporte en el mundo entero y a muchos de ellos sin duda les encantaría la idea de poder influir en las decisiones de su equipo y de obtener ventajas exclusivas. En general, Chilis es un proyecto muy interesante y si su modelo de negocio es exitoso, podría incurrir en muchos campos como el de las apuestas, los NFTs y el comercio de artículos físicos. Además, la idea de combinar los NFTs con ventajas en el mundo real, como el acceso a las zonas VIP en los estadios, podría impulsar la demanda de tokenes de forma masiva. Como punto negativo, sin embargo, cabe rescatar la enorme tasa inflacionaria de la mayoría de tokens y el hecho de que tanto Chilis como sus respectivos socios controlan gran parte de la oferta total de tokens, teniendo mucho poder en la política de precios. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el ecosistema de Chilis pueda tener éxito en el futuro? ¿O por el contrario, piensas que los usos reales que se le podrían dar al token serán más bien limitados y que el precio actual es excesivo? Deja tu opinión en los comentarios. Eso ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.